Cuevas, momento para coger aire Dos por una el juego, ganando los campeones nacionales, final del noveno Señal en vivo para Tele Rebelde, llegando a toda Cuba, Game Time Sport para el mundo en alta definición Abre por tercera, Acevedo en sus piernas está el empate, dos strikes y bolas la cuenta para el bateador Aquí viene, tirándole, y los campeones nacionales toman desquite en el Coloso del Cerro Formidable actuación, otra vez, de Joel Mojena Termina la subserie con empate, aún no defraudan, gran más industriales en un campeonato al que le queda muchísimo todavía Pero son dos de los fuertes aspirantes a la post temporada, Rodolfo Fue un juegazo de pelota aquí en el Latino, vivido con intensidad hasta el final, con ese dramatismo del último error Con jorrones decisivos de Avilés y de Raico en las postrimerías y sobre todas las cosas Una labor completa de Joel Mojena, que ha sido el héroe indiscutible de este partido de béisbol Se encaramó también el noveno, ya con más de 100 lanzamientos Logró salir de ese momento siempre complejo Cuando un compañero te falla la defensa Y termina con uno de los dos ponches que dio, por cierto los dos Andrés Hernández, para darle la victoria a los alazanes de Granma Ambos equipos han regalado una bonita subserie de fin de semana Dos muy buenos partidos Y demuestra que el haberlos escogido para celebrar incluso los 60 años del béisbol Así